La Sagrada Asamblea de la Pascua Dediquemos hoy un tiempo a compartir juntos la Palabra de Dios con el sermón titulado, La Pascua y la Familia de Dios. Cuando consideramos por primera vez el asunto de nuestras almas, nos damos cuenta de que una vez vivimos una vida verdaderamente gloriosa con Dios en el Reino de los Cielos. Sin embargo, cuando se nos considera según las enseñanzas de la Biblia, somos los ángeles que cometieron pecados en el cielo, siendo engañados y atrapados por los malvados planes orquestados por Satanás. En consecuencia, fuimos arrojados a esta tierra. Todos los seres humanos que viven en la tierra son pecadores que fueron expulsados del Reino de los Cielos. Para concederles el perdón de los pecados y devolverlos al Hogar Celestial Eterno, Dios vino a esta tierra y estableció la verdad de la Pascua del Nuevo Pacto. Por lo tanto, nadie puede entrar en el Reino de los Cielos sin celebrar la Pascua. Por esta razón, hoy, como miembros de la Familia Celestial, estudiaremos detenidamente la Biblia y examinaremos las enseñanzas sobre la Pascua en la que Dios prometió el perdón de los pecados y la vida eterna. En primer lugar, reflexionando sobre el título del sermón de hoy, la Pascua y la Familia de Dios, confirmemos si somos o no miembros de la Familia de Dios. Muchas personas piensan que, Dios Padre, es solo un título, similar a cómo se dirigen a un maestro en la escuela o a un profesor en la universidad. Sin embargo, no es un mero título. Existe una relación real entre Dios Padre y sus hijos. El testimonio de Jesucristo, junto con el de todos los profetas, puede verse en toda la Biblia. Dan testimonio de la asombrosa verdad de que somos hijos de Dios Padre, que está en los cielos. Muchas personas no son conscientes de lo significativo y honorable que es convertirse en hijo de Dios, así como del papel y la responsabilidad que conlleva. Debido a esta falta de conciencia, aunque compartamos las buenas nuevas sobre la preciosa bendición de convertirse en hijo de Dios, la gente en el mundo lo percibe meramente como una doctrina. Lo que predicamos es, de hecho, la verdad absoluta. Les informamos de cómo es la verdad. Puesto que Dios es nuestro Padre, predicamos que Dios es nuestro Padre. Puesto que somos hijos de Dios, iluminamos a los demás sobre nuestra verdadera identidad como hijos de Dios Todopoderoso. Confirmemos juntos este asunto a través de la Biblia. En primer lugar, confirmemos la relación que existe entre el cielo y la tierra a través del libro de Hebreos capítulo 8. En Hebreos capítulo 8 versículo 5, está escrito, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. No solo el santuario del Antiguo Testamento seguía el modelo del del cielo, sino que también el mundo en que vivimos hoy es copia y sombra de lo que hay en el cielo. Entre ellos, puesto que el título del sermón de hoy es La Pascua y la Familia de Dios, confirmemos esta cuestión a través de la Biblia, ¿se refleja fielmente en esta tierra el sistema familiar que existió originalmente en el cielo? Debemos creer en todas las enseñanzas registradas en la Biblia. Puesto que no podemos observar el mundo de los microorganismos a simple vista, ¿qué tipo de herramienta utilizamos para hacerlo? Utilizamos un microscopio. A través de un microscopio, estos diminutos seres se hacen fácilmente visibles. Ahora bien, ¿alguien afirmaría que las bacterias, las amebas o los gérmenes no existen porque solo se ven a través de un microscopio? Ah, seguramente debe ser falso porque no soy capaz de verlo con mis propios ojos. ¿Hay alguien que reclame así? Por supuesto que no. Asimismo, ¿a través de qué tipo de microscopio podemos observar el mundo espiritual? Debemos examinarla a través del microscopio llamado Biblia. Si creemos todo lo que aparece bajo un microscopio, pero no podemos creer los asuntos del mundo espiritual de los que da testimonio la Biblia, ¿no sería eso incoherente? La Biblia nos enseña que el santuario terrenal, así como el sistema familiar, son copia y sombra de lo que hay en el cielo. Por lo tanto, confirmemos si las cosas de la tierra se alinean con las del cielo examinando las enseñanzas de Hebreos capítulo 12 versículo 9. Debemos creer en el mundo espiritual del que da testimonio la Biblia. Como no es visible a simple vista, muchos pueden pensar erróneamente, no existe el mundo espiritual y, por tanto, Dios tampoco debe existir. Muchas personas cometen la estupidez de pensar así. Observemos todos de cerca las escenas que Dios nos ha revelado a través de la Biblia, que es nuestro microscopio espiritual. Capítulo 12 versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor a quién? ¿Al Padre de los Espíritus y viviremos? En el sistema familiar de esta tierra hay un Padre. Del mismo modo, quien existe en el mundo espiritual, el reino de los cielos, se dice que existe el Padre de los Espíritus. Pasemos al capítulo 6 de Mateo. En el capítulo 6 de Mateo, versículo 8, Jesús dijo, «No os hagáis, pues, semejantes a ellos». ¿Quién sabe? Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis, vosotros, pues, oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Jesús mismo nos instruyó sobre cómo debemos orar, incluso nos dijo las palabras que debemos usar. ¿A quién tienen nuestros espíritus? Tenemos al Padre de nuestros espíritus. Esta es una verdad absoluta. A través de la Biblia, Dios nos está dando la comprensión espiritual de que Dios es realmente nuestro Padre espiritual. Ahora bien, si un hombre es Padre, ¿quién es el que puede dirigirse a él como Padre? ¿Quién debe existir también? Aquí hay muchos hombres adultos, pero el mero hecho de tener 40 o 50 años no convierte automáticamente a alguien en Padre. ¿Quién debe estar allí? Deben ser sus hijos. Solo entonces se puede hablar realmente de él como Padre. Echemos un vistazo al libro de 2 Corintios capítulo 6. Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 17. «Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros. ¿Quién será Dios para nosotros, por Padre, y vosotros me seréis? ¿Quiénes seremos para Dios, hijos e hijas? ¿Quién ha pronunciado estas palabras? Sigamos leyendo, ¿Quién dijo estas palabras? Dice el Señor Todopoderoso. Dios declaró, «Seré un Padre para vosotros, y seréis mis hijos e hijas». En otras palabras, «Seréis mis hijos». Esto es lo que Dios dijo. No son palabras de cualquiera, sino palabras pronunciadas por Dios mismo y recogidas textualmente en la Biblia. Al igual que existen un Padre, un Hijo y una Hija en esta Tierra, sin duda existe Dios Padre, y sus hijos e hijas en el Cielo, el mundo espiritual. Este no es el final de esta relación. Entre los miembros de la familia en esta Tierra, ¿no hay también una madre? Entonces, ¿no debe haber alguien también en el mundo espiritual? Solo entonces sería lógicamente coherente decir que las cosas terrenales son, copia y sombra de lo que hay en el Cielo. Echemos un vistazo al capítulo 4 de Gálatas, versículo 26. Más la Jerusalén de arriba. Arriba, indica aquí el Cielo. Por lo tanto, la Jerusalén que está en el Cielo, es libre. Y es madre, ¿quién es ella? Nuestra madre. Esta madre no se refiere a nuestra madre física. En cambio, la Biblia nos informa de que la Jerusalén que está arriba, es decir, en el Cielo, es libre y es nuestra madre. La Biblia también nos despierta al hecho de que hay un Padre espiritual, hijos e hijas espirituales, e incluso una madre espiritual, es decir, la Madre Celestial que nos concede la vida espiritual. Dios nos ha revelado que, así como hay una familia física en esta Tierra, hay una familia espiritual en el Cielo. ¿Qué tienen en común los miembros de una familia? Comparten la misma sangre. Por lo tanto, al hablar del sistema familiar, no podemos pasar por alto la importancia de que esta relación esté unida por la sangre. Como dice el refrán, la sangre es más espesa que el agua, aunque los hermanos se peleen, al poco tiempo juegan, hablan, comparten comida y se sonríen. Este vínculo inquebrantable existe porque forman parte de la misma familia. En cambio, si hay una disputa o un problema entre personas que no están emparentadas por la sangre, suele ser un poco difícil de resolver. Es el caso de los que no están emparentados por la sangre. Entonces, ¿qué pasa con la familia espiritual? Están espiritualmente emparentados por la sangre. ¿Qué regulación de la verdad estableció Dios en esta tierra para que no olvidemos esto? La Pascua. Por lo tanto, la verdad de la Pascua solo puede establecerse con sangre. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, la Biblia testificó continuamente sobre este asunto con versículos como «Sin derramamiento de sangre no hay perdón, todo se limpia con sangre y ha sido acercado por la sangre». Dios permitió numerosos sacrificios de animales y correlacionó el derramamiento de sangre con la redención. Por eso, cuando Dios llama al pueblo del cielo, se lo recuerda diciendo, «Quién quiera recibir el perdón de los pecados debe volver a la Pascua del Nuevo Pacto». Así, la Pascua es una verdad que solo puede ser observada por la familia de Dios y no por nadie más. Aunque no posean amplios conocimientos de la Biblia, se dan cuenta de ello y dicen, «La Pascua es la palabra de Dios en la Biblia». Creo que Dios ha concedido a los que están hoy aquí, ojos que ven, oídos que oyen y corazón que comprende. Por lo tanto, ninguno de nosotros debe perder este glorioso camino. Todos debemos esforzarnos por entrar en el reino de los cielos. Entonces, averigüemos cómo se puede establecer una relación de sangre espiritual a través de la Pascua volviendo a Juan capítulo 6. Juan capítulo 6 versículo 53. Veamos el versículo 53. Jesús les dijo, «De cierto, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros». Cuando alguien no tiene vida, ¿no indica que está muerto? La Biblia nos enseña que aquellos que no tienen la carne y la sangre de Cristo en ellos son considerados como muertos. Versículo 54. «El que come mi carne y bebe mi sangre, ¿qué tienen? Tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero». Quien come la carne de Cristo y bebe su sangre tiene vida eterna. Jesús nos revela esta verdad a través de la Biblia, que podemos considerar como un microscopio espiritual. Debemos aceptar y creer esta verdad tal como es. Nadie puede negar los fenómenos que se observan cuando se miran al microscopio. Sin embargo, hay quien dice, «Los contenidos de la Biblia son solo para los cristianos. No es relevante para nosotros». En cuanto a tales personas, aunque Dios les revelara la verdad, aún no poseerían el discernimiento, el juicio o el sentido suficiente para comprender lo que se les está mostrando. En última instancia, aunque se les muestre, no lo reconocen. ¿Por qué? Es porque están espiritualmente muertos. Así, aunque oigan la verdad, la niegan. ¿Por qué? Porque están espiritualmente muertos, carecen de discernimiento. Sin embargo, aquellos que participan de la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre pueden entender y creer esta verdad. La Biblia nos dice que es posible hacerlo porque esos individuos son hijos de Dios. Pasemos al versículo 55. En el versículo 55, Jesús dice, «Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, a sí mismo el que me come, que, que él también vivirá por mí. Las personas que están en coma o han fallecido no pueden apreciar la música bella, por encantadora que sea, ni pueden complementar como bellas las escenas sobrecogedoras. ¿Por qué? Porque están muertos. En un estado sin vida, son incapaces de percibir o experimentar nada en absoluto. Por lo tanto, debemos tener vida. Entonces, ¿cómo podemos tener vida? Debemos comer la carne del Hijo del Hombre y beber su sangre. Cuando la carne y la sangre de Cristo existen en nosotros, recibimos este título de Dios. ¿De qué título se trata? Recibimos de Dios el título de «Hijos míos». En otras palabras, nos convertimos en hijos de Dios que heredan la carne y la sangre de Dios, nuestros padres espirituales. ¿Quién es Dios? ¿No es él el Rey de reyes y Señor de señores que reina sobre todo el universo? ¿No es él el Creador que hizo los cielos, la tierra y todo lo que hay en ellos con su palabra? ¿No es él quien dividió el Mar Rojo con su palabra e hizo llover maná del cielo sobre los israelitas durante cuarenta años? Somos hijos e hijas de Dios Todopoderoso. Nuestra situación actual en esta tierra puede parecer insignificante siguiendo órdenes de nuestros jefes en nuestros lugares de trabajo. Sin embargo, esta no es en absoluto nuestra verdadera identidad. Ahora vivimos así temporalmente mientras vivimos en este mundo pecaminoso como extranjeros. Sin embargo, ¿qué será de nosotros ante todos los pueblos del mundo una vez que se revele nuestra naturaleza inherente como miembros de la familia de Dios? No solo recibiremos alabanzas y honores, sino que seremos la cabeza de todas las naciones, no la cola. Es Dios quien nos ha hecho esta promesa. Hoy heredamos la carne y la sangre de Dios y nos convertimos en sus hijos. Para lograr esto, Dios nos ha permitido una regulación llamada la Pascua a través de la cual podemos comer la carne del Hijo del Hombre y beber su sangre. Esta Pascua es, en efecto, de gran importancia para la familia celestial. Echemos un vistazo al capítulo 26 de Mateo, versículo 17. En el capítulo 26 de Mateo, versículo 17, está escrito. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús, diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, Ide a la ciudad a cierto hombre, y decirle, El maestro dice, Mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó, y prepararon la Pascua. Hasta ese momento, los judíos habían celebrado la Pascua sacrificando corderos y cabras, pero Jesús preparó la Pascua con pan y vino. Pasemos al versículo 26. Versículo 26. Y mientras comían, Jesús tomó pan, ¿qué tomó? Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo, Tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, Bebed de ella todos, ¿por qué esto? ¿De quién es la sangre? Es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derrama para remisión de los pecados. El pan pascual representa el cuerpo santo de Cristo, y el vino pascual representa la sangre que Cristo derramó en la cruz. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Qué dijo de los que no participaron de su carne y de su sangre? No tienen vida. Se les considera muertos, mientras que los que participan de ella tienen vida eterna. Dios ha hecho una distinción tan vital entre los dos. Hoy participaremos comiendo el pan de la Pascua y bebiendo el vino de la Pascua, de acuerdo con esta enseñanza. Esta ceremonia se llevará a cabo siguiendo la ordenanza prometida por Dios. Los que tienen la carne y la sangre de Cristo son miembros de la familia de Dios. Con ello, Dios distingue entre sus hijos y los que no lo son, así como entre los que recibirán el perdón de los pecados y los que no. Por esta razón, ¿qué significado imprimió Dios en el vino de Pascua? ¿Qué nos enseñó Dios sobre su sangre? Dijo, esta es mi sangre, que se derrama por muchos para el perdón de los pecados. Esto es muy importante. ¿Qué pasará con los que no tienen la sangre de Cristo? Nunca podrán formar parte de la familia celestial. Ciertamente no pueden llegar a ser hijos de Dios, ni tienen derecho a llamar a Dios como Padre. Los que hoy observan la Santa Pascua de la Nueva Alianza confían en que Dios es su Padre. Es la verdad innegable. Reafirmemos este hecho acudiendo a Lucas capítulo 22. Echemos un vistazo al capítulo 22 de Lucas, versículo 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el Cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo, Ide, reparadnos la Pascua para que la comamos. Pasemos al versículo 13. Fueron, pues, y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Veamos el versículo 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles. ¿Qué sentía él por esta Pascua? ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? ¿En qué consiste exactamente la Pascua que Jesús había deseado ansiosamente celebrar, sabiendo que sería crucificado al día siguiente? La Biblia registra que él oró fervientemente en Getsemaní, estando angustiado, y su sudor era como gotas de sangre que caían al suelo. Sabiendo que el momento de su sufrimiento era inminente, ¿por qué entonces deseaba celebrar la Pascua con tanto fervor? En pocas palabras, por la misma razón que usamos una prueba de fuego, la Pascua contiene algo muy importante que separa a los hijos de Dios de los que no lo son. Jesús dijo, El que no come la carne del hijo del hombre y no bebe su sangre, no tiene vida en sí mismo. Jesús ya nos instruyó sobre cómo distinguir entre los hijos de Dios y los que no lo son. Pasemos al capítulo 22 versículo 19. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo, Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Cristo nos concedió el pan de Pascua como su carne. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, Esta copa es, ¿qué es? El nuevo pacto en mi sangre. Si no hubiera aparecido la Pascua del nuevo pacto, habríamos corrido el riesgo de perder para siempre nuestra condición de hijos de Dios en el cielo. Si un hijo comete una mala acción, sus padres pueden cortar con él, diciéndole, Cortaré todos los lazos contigo. Amenazan con anular la relación de sangre que les une. Esa era nuestra situación. Sin embargo, ¿cómo restauró Dios esta relación entre nosotros? La restauró mediante el pan y el vino de la Pascua. Dios abrió el camino de la verdad llamado el nuevo pacto. Muchas personas en el mundo consideran absurdas estas enseñanzas de la Biblia. Son similares a alguien que afirma, Las amebas y las bacterias solo pueden verse con un microscopio. Por tanto, no existen porque son invisibles a simple vista. Hacen este tipo de juicios equivocados. Por eso Jesús declaró que tales personas están espiritualmente muertas. ¿Por qué no pueden discernir correctamente, por qué son incapaces de emitir juicios correctos, es porque están muertos? ¿Y los vivos? Ellos creen. Así, ¿cómo tratan el pan y el vino, la Pascua y la Nueva Alianza? ¿No aceptan, reciben y creen todas las verdades? La Pascua que celebramos hoy es la última verdad que nos reconecta con Dios. A través de la Pascua, recuperamos nuestro derecho a ser sus hijos. Para lograrlo, ¿no se convirtió Cristo en la realidad del sacrificio expiatorio que se ofreció en el altar de los holocaustos durante el largo periodo de 1500 años del Antiguo Testamento? Reflexionando sobre todas estas cuestiones, podemos ver el gran significado de la sangre. Por eso, los que poseen la carne y la sangre de Dios en su interior son capaces de llamar a Dios, Abba, Padre. Son los únicos que tienen este derecho. Echemos un vistazo a 1 Corintios 10, 16. Capítulo 10, versículo 16. La copa de bendición que bendecimos, no es la comunión. ¿En qué participan? ¿De la sangre de Cristo? ¿El pan que partimos, no es la comunión del cuerpo de Cristo? ¿Qué es esta copa de acción de gracias, que participa de la sangre de Cristo y el pan que partimos, que participa del cuerpo de Cristo? ¿Es el pan y el vino de Pascua? ¿No es el vino pascual una participación en la sangre de Cristo? ¿Y no es el pan pascual una participación en el cuerpo de Cristo? Como empieza por, no es, podría parecer una expresión negativa, pero no es así. Este pasaje explica que participamos de la sangre y el cuerpo de Cristo a través del pan y el vino pascuales. Continuemos con el versículo 17. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo. ¿Por qué? Pues todos participamos de aquel mismo pan. Pasemos al versículo 21. ¿No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios? ¿No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios? ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? En primera de Corintios capítulo 10, la Biblia concluye el asunto de la Pascua. No se trata simplemente de comer un trozo de pan y beber una copa de vino. La santa carne de Cristo y su santa sangre permanecen en nosotros. Con la carne y la sangre de Cristo dentro de nosotros, a partir de ese momento, tenemos el privilegio como hijos de Dios de llamar a Dios Padre y Madre. ¿Obstruirían los ángeles el paso de los hijos de Dios por las puertas del glorioso reino de los cielos? Los príncipes y princesas pueden entrar y salir libremente por las puertas del palacio. Sin embargo, ¿pueden los considerados sospechosos entrar y salir libremente por las puertas del palacio? Se comprueba su identidad para determinar si pertenecen al reino o no. ¿Cuál es la ceremonia mediante la cual podemos participar en el cuerpo de Cristo y en su sangre? Es la santa cena de la Pascua con el pan y el vino que celebramos hoy. Esto es lo que Jesús compartió con nosotros en el Cenáculo de Marcos hace dos mil años. Echemos un vistazo a Efesios capítulo 2 versículo 11. Capítulo 2 versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Por qué nos hemos acercado? Por la sangre de Cristo. Por supuesto, la sangre de Cristo abarca varios significados, como el sacrificio de Cristo y su muerte. Sin embargo, podemos decir que la familia depende mucho de la sangre. Están emparentados por lazos de sangre. Se trata de un asunto extremadamente importante. Versículo 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Versículo 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Pasemos al versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Dios, que, son ahora miembros de la casa de Dios. Los parientes consanguíneos son ahora miembros de la casa de Dios. En la versión de la Nueva Traducción Viviente, se expresa así, sois ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Sois miembros de la familia de Dios. Entonces, ¿qué nos convierte en familia de Dios? Seamos un poco más concretos. La Biblia nos enseña que nos hemos convertido en miembros de la familia de Dios a través de la sangre de la verdad de la Pascua del Nuevo Pacto. Por tanto, podemos afirmar con confianza que la Pascua que celebramos hoy es, en efecto, la más bendita noticia de esperanza para toda la humanidad, es decir, el Evangelio. Esta noticia debe darse a conocer a todas las personas para que más almas puedan arrepentirse y volver a Dios, no solo en la Pascua que se celebra en el primer mes, sino también en el segundo. Cuando leemos II de Crónicas capítulo 30, podemos ver que el rey Ezequiel se envió mensajeros por todo el norte de Israel. ¿Qué proclamó entonces? Vuelve a tu Dios. La Pascua es la verdad que permite a los hijos celestiales, que pecaron en el cielo y fueron arrojados a esta tierra, arrepentirse plenamente y volver a Dios. A través de la Pascua, Dios nos concederá bendiciones en esta tierra, pero lo que debemos esperar son las bendiciones en el reino eterno de los cielos. Todo en esta tierra es transitorio y fugaz. Puesto que este mundo se compone de cosas limitadas, nada de lo que hay en él es eterno. Por eso, a menudo se describe nuestra vida como un breve viaje que pasa en un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? En otras palabras, no es un lugar en el que habitemos para siempre, sino más bien una escala temporal en la que estamos simplemente de paso. Hoy, hemos confirmado que nos hemos convertido en miembros de la familia de Dios a través de la Santa Sangre de Cristo en la Pascua. Hace dos mil años, en el aposento alto de Marcos, Jesús dijo, «He deseado ansiosamente comer esta Pascua». Debemos grabar profundamente en nuestros corazones y recordar siempre con qué fervor y entusiasmo deseaba Jesús celebrar la Pascua. Sin embargo, miremos a nuestro alrededor. No hay ninguna iglesia que celebre la Pascua. Cuando estudies la historia del cristianismo, descubrirás que la Pascua fue abolida en el concilio de Nicea en el siglo IV según su propia decisión. Sin embargo, puesto que ha sido establecida por Dios, debe permanecer verdadera para siempre. Ello se debe a que encierra un profundo significado. A través de esta Pascua, recibimos el cuerpo y la sangre santos de Cristo y nos convertimos en hijos e hijas del Padre Celestial y de la Madre Celestial. Nos hemos convertido en los hijos celestiales que pueden recibir el perdón de los pecados y la salvación eterna y entrar en el reino de los cielos. Con sincera gratitud hacia Dios por su gracia, quisiera concluir el sermón de hoy sobre la Pascua. Muchas gracias. Gracias.